Hola chicas y chicos, bienvenido un día más al canal. Hoy vengo a hablaros de unos productos de Mama Zebra con Metis, así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Bueno chicas y chicos, bienvenido un domingo más al canal y hoy vengo a hablaros de Mama Zebra con Metis. Si me seguís en Instagram, ya pudisteis ver que me habían llegado estos productos para probarlos y ya que llevo una semana usándolos, os voy a contar un poquito cómo me están yendo, de qué se trata y de cómo conseguirlos en el caso de que os guste o queráis probar cosas nuevas. Bueno, en primer lugar deciros que se trata de una colaboración con Mama Zebra con Metis. Que me enviaron estos dos productos y me dieron a elegir que eligiera el producto que quería probar. Elegí estos dos que es el para tratamiento de hidratación que además ahora mismo está de oferta a 24,95 las dos cositas y está súper bien desprecio la oferta porque si no por separado serían 31,95 así que súper bien. En primer lugar voy a hablar un poquito de Mama Zebra con Metis que os voy a dejar abajo todas sus redes sociales y su página web. Tienen un vídeo súper chulo que también os lo voy a dejar por aquí y que es recomendado para que lo veáis que es la presentación de que es Mama Zebra con Metis Mama Zebra con Metis es la marca que creó Beatriz de Badajoz. Es todo 100% español y es todo cosmética natural. Ella ha ido viendo lo que necesitaban lo que la gente le gustaba y ha creado los productos que la gente buscaba entonces la verdad es que me gustó mucho eso que fuera una empresa española que además que todo fuera natural y que eso que escuchara a sus clientes las opiniones para ir mejorando los productos y conseguir que todos sus clientes estén encantados con los productos. Os voy a hablar del pack de hidratación que es el que llevo probando eso unas dos semanas y la verdad es que me está yendo súper bien porque me ha ayudado mucho sobre todo porque he tenido un brote de alergia no sé si como reacción alérgica a algún producto de hecho dejé una foto en Instagram poniendo la foto ya estoy mucho mejor pero he tenido toda la barbilla llena de mini granitos y de espinillas también la zona T horrible y bueno buscando así un poquito si había estado utilizando algún producto nuevo porque primero creía que era por los nervios porque he tenido y sigo teniendo una semana de mucho estrés y la verdad que creía que era eso que era una reacción de pornerdios pero luego me di cuenta que cada uno me maquillaba iba peor y me di cuenta que el producto que había incorporado a mi rutina de maquillaje diaria era la BB Cream de Ciaja que visteis que me había tocado en el sorteo de que gané tenéis el vídeo subido en el canal y nada me había escuchado además que Noelia Noelia Talero que os dejo también su canal por aquí abajo pero había subido en su Instagram también que la había probado y la había ido mal le había salido a tener una reacción y dándole vuelta al final creo que va a ser por eso porque justo cuando empecé a utilizarla para ir a trabajar y para ir con un maquillaje más ligero pues me pasó me salió la reacción y la verdad que esta crema de facia me está ayudando mucho a recuperar la piel porque si yo tengo la piel muy seca tengo además un poco de dermatitis y hoy voy casi sin maquillaje porque todavía no me quiero echar nada de base ni nada para que terminen de secar bien y terminen de curarse entonces me estoy dejando la piel súper natural nada eso solo me he hecho crema crema y a lo mejor un poquito de colorete ya si veo que tengo una cara de muerta pero eso súper natural pero esta crema que como veis viene en este formato es súper ligera y es que es una gloria porque se absorbe súper rápido y te da ya la sensación de hidratación te da esa sensación de suavidad es genial es el mamá mí y nada pone el modo de uso pone que aplica directamente sobre la piel con un ligero masaje sobre el cuello y el rostro y eso es lo que yo hago cuando me apuesto después de haberme desmaquillado o aplicado agua micelar y un tónico refrescante pues cuando justo antes de meterme en la cama lo que hago es me he hecho un flip me voy a estar aquí para que veáis sale súper bien y nada extiendo con los dos dedos y me lo aplico en el rostro siempre empiezo en la mejilla y empiezo a hacer círculos hacia la barbilla luego hacia arriba pon la frente para eso es justamente de acostarme porque me quito el flequillo y luego ya abajo hacia el cuello y también termina de masajear y la verdad es que eso es que si te queda una sensación de frescura y de hidratación en la cara súper buena viene en un formato de 30 mililitros y es apto para todo tipo de piel vale y a mí eso me está yendo súper bien pero como es nutritiva y de hidratación pues me viene mucho mejor además para para mi tipo de piel y luego por otro lado del pack de hidratación está el Mama Body porque os digo que cada producto tiene un un nombre lo que son cremas para para el cuerpo son los Mama Body y estas que son así en formato de free free son los Mama Me entonces el Mama Body que trae este pack de hidratación es el de es la crema corporal para pieles secas a base de aceite de oliva cuando vi que era de aceite de oliva me imaginaba pues algo súper aceitoso que que no sé que te iba a dejar esa sensación aceitosa en la piel pero para nada con la Mama Body no ocurre se absorbe súper bien y se queda la piel súper suave pero sin esa sensación aceitosa ya digo yo voy a estar por ahí porque me lo estoy echando ahora cada vez que salgo de la ducha en masaje huele súper bien pero no deja tampoco el olor mucho tipo en la piel que hay otras cosas de las a mí me gustan las cremas con olores pero que luego no persiste el olor porque mezclo mucho y eso huele súper bien pero es que huele a crema huele a crema de toda la vida a mí me recuerda a la Nivea azul no tiene ninguna framancia entonces viene súper bien porque luego te puede estar tu colonia y nada sin que se mezclen los olores como decía lleva aceite de oliva manteca de carité y vitamina E y me hace mucha gracia porque en la aplicación aquí aquí se te pone aplica y masaje hasta su total absorción pero si es verdad que en su página web lo que te pone aplicación no necesitas que te enseñemos cómo se aplica una crema y por cierto una cosa que se me había olvidado deciros es que la mamá mi de facial nutritiva diaria sirve también como prebase de maquillaje ya os digo yo la utilizo por las noches directamente para acostarme pero podré utilizarla también de la base de maquillaje lo que pasa que como no me estoy maquillando no me estoy echando base bueno lo estoy utilizando ahora como prebase pero yo os contaré también cuando lo utilice como prebase os contaré por Instagram cómo va ah y se me había olvidado deciros que esto lleva aceite de rosa mosqueta y aceite esencial de pomelo que ayuda a tonificar el rostro os voy a dejar abajo directamente el rick al pack de hidratación para que podáis leer todos los componentes y todo que ya os digo son todo 100% natural así que la verdad que la marca es una marca que me ha encantado el pack aquí me encanta las cebras me enamoré es que está súper loca y nada es que es súper bonito todo aquí rosa con las cebras y en todos los botacitos además pone el nombre de Bea Beatriz Juan Puñadas que ha dejado para que vean que todo está hecho en España os voy a dejar abajo como he dicho todos los leads de Mama Cebra Cosmetics tanto en Facebook como en Instagram como en Youtube que tienen un canal que ya os he dicho que tienen unos vídeos súper divertidos de explicación además de que es Mama Cebra y como todo el proceso de fabricación incluso también tienen un teléfono que os pueden atender por WhatsApp si os es más cómodo si tenéis cualquier duda vea seguro que os responde encantada así que nada así que os contaré por abajo si conocéis ya Mama Cebra Cosmetics si habéis probado alguno de sus productos o que ha parecido a esto y cualquier dudito que tengáis acerca del pack de hidratación dejadmelo en comentarios también muchísimas 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 gracias a los nuevos suscriptores cuando grabé el vídeo de la semana pasada os dije que estábamos a puntito de llegar a los 750 y ahora estamos a punto de llegar a los 850 estoy de verdad súper contenta súper emocionada y eso que como he dicho estoy pidiendo un poquito de una etapa un poquito de mucho estrés por el trabajo terminando el máster y también como sabéis estoy en una cofrería de Semana Santa entonces se me ha juntado todo ahora en esta semana y estoy un poquito agobiada y había pensado hacer un parón en el canal pero bueno ahora que veo que estamos creciendo tanto y que tengo que ver a más gente ahí detrás no quiero fallar entonces vais a seguir teniendo vídeos estos domingos a las 5 de la tarde como cada domingo y de verdad que muchísimas muchísimas gracias estoy súper súper agradecida que me alegro mucho de estar llegando a tanta gente y que de verdad que sois geniales y que no sabéis la alegría que me da cada vez que aumentamos un suscriptor que ya veis estos capturos de pantalla de cuando llegaron a los 800 pero es que no me dio ni tiempo y es que en un día hemos crecido muchísimo entonces de verdad muchísimas 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 gracias y nada que me despido ya por hoy y es que espero no haber resultado muy pesada que yo digo que muchísimas gracias también a Maba Cebra por permitirme probar estos productos que de verdad me están encantando son geniales así que nada que no quiero resultar más pesada por hoy así que nos vemos en el próximo vídeo un besito muy muy grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!